Desde que se mencionó el nombre de Lenia Batres Guadarrama, hubo quienes advertimos que ella no podría ser o no debería ser ministra de la Suprema Corte de Justicia en virtud de las pocas prendas académicas y de su escasa trayectoria hasta poder afirmar que es nula dentro de la Procuración de Justicia en México. Advertimos que su nombre se mencionaba como parte de la distribución de las carteras políticas, vamos, de la grillería en la que participa y encabeza el propio presidente de la República, en este caso para favorecer a un clan que ha hecho del clientelismo, incluso desde el porrismo, si nos ciframos desde el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario finalizando los ochentas hasta la fecha, han hecho, digo, su propio modus vivendi. Y en efecto, en las propias redes sociales el día de hoy circuló profusamente un video que no deja lugar a dudas, nada de que fue presentado sin contexto, nada de que es esa una expresión que pudiéramos dispensar en quien va a ocupar o está ocupando ya una de las investiduras más delicadas de nuestro país por el tema más lacerante que representa junto con la inseguridad y junto con la Procuración de la Salud de nuestro país, como lo es justamente la justicia, la administración de la justicia. Y entonces, a todos aquellos que advertimos esa falta de solidez intelectual, académica, política y moral de Lenia Batres, nunca dejaron de venirse nos encima, no estoy contando ni a los bots ni a los troles pagados, que son muchísimos, sino a todos aquellos que menosprecian a la propia Procuración de Justicia, pero ahora que se ha conocido este video hay que darle su justa dimensión. Prácticamente no existe ser humano que no se encuentre víctima de un momento de enojo y que dentro de ese momento de enojo incluso también profiera las palabrotas con sal más, pues digamos, estruendosas posibles para romper con esa catarsis. Lo cierto también es que todos aquellos que se abandonan a esas debilidades, pues implica que no tienen la solidez emocional suficiente para enfrentar situaciones adversas. Entonces, hay que agregar la falta de probidad académica, la nula existencia dentro de su carrera en la Procuración de Justicia y ahora, por supuesto, el tercer elemento, el que tiene que ver con su falta de solidez emocional para enfrentar situaciones como estas. Así, el asunto, como diría Lenia Batres, en 2024 se podría poner de su putísima madre, porque en efecto, situaciones como estas dan muy clara cuenta de lo que significan la baja estofa de los insumos intelectuales y políticos de la Cuarta Transformación. Sirva entonces este episodio, el de Lenia Batres, como una advertencia más para millones de mexicanos que en el momento de enfrentarse a las urnas, intenten o por lo menos lo hagan convencidos de contribuir para terminar con esta larga, muy larga y tenebrosa noche en contra de las instituciones y de la democracia que ha enquebesado Morena.